Para mi leo un cariño Nuestro amigo de la Mariluva está hoy A las 7 de la mañana, 7, 7 y 4 Más en el decorado de la semana que viene Estaremos en el final del viernes de sábado, ¿vale? Así que no creo que no hay nada que ver Esa palpita de arriba, esa palpa Esa palpa, esa palpa Ey, 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 ey Esa palpa Ey, ey Señores, si te digo Ey, mamá, ey, mamá 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 ¡Señores, quiero bater un papagete! ¡Para adelante! 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 ¡Aquí, amé! ¡Así, ve! ¡Así, ve! ¡Es la palpa! ¡Para adelante! ¡Ey! Esa morena tiene algo Que me llena de sabor ¡Siete! Esa palquita tiene algo Que me arranca de su troll Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame de azúcar Mi morena, mi morena Una de azúcar, dame dos de azúcar Azúcar, la mente de azúcar Mi morena, mi morena Una azúcar, la melón azúcar La mente de azúcar Mi morena, mi morena Señores, vamos a hacer un ingreso, venga Un, dos, un, dos Oye, dos, supa, supa, supa Dos, dos, dos Azuquita, azuquita, azuquita para la niña bonita Azuquita, azuquita, azuquita para la niña bonita Zavocita, azuquita para la niña bonita Hanzuquita, Hanzuquita, Hanzuquita para la niña bonita Hanzuquita, Hanzuquita, Hanzuquita para la niña bonita Señales, miren pa' aquí, miren pa' aquí, miren pa' aquí todo el mundo, solo es una Miami y sin un baile facilísimo Atención, vamos a ver, repaso pa' allá y repaso pa' acá, simón Un, dos, tres, pa' aquí, un, dos, tres, pa' allá Un, dos, tres, pa' aquí, un, dos, tres, pa' aquí, un, dos, tres, pa' aquí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Regidimos para yo! ¡Adiós! 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 Si no quieres bailar, te quedas de soñón Si no me haces el señor, soy de caracol Y un guantá en un consul 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 No te vengan a poner abusadoras, abusadoras Así, oigan, decimos cinco de los otros Vamos, un, dos Que hiciste, abusadora, que hiciste Abosadora, abusadora, abusadora Abosadora, abusadora, abusadora Y la mujer que quise, me dejó y se puso Y la mujer que quise, me dejó y se puso Abosadora, viste a volver Y la mujer que quise, abosadora, que hiciste Abosadora, que hiciste Abosadora, que hiciste Abosadora, que hiciste Abosadora, abusador, abusador Abosadora, abusador, abusador Abosadora, abusador A ver, a ver Mira, venga a pedir todo el mundo Parante aquí Hay que pasar una pregunta Porque voy a ponerse a la parante aquí Venga, voy a ponerse a la parante aquí Te digo No, 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 no No, 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 no no Que no me diga en la señal Ven, don, ven Mira que si no a mí me golpea Ven, don, venga Que no me encontré en la señal Ven, don, ven Mira que si no a mí me golpea Ven, don, hon Ven, don Digos, ve a maquí i萬val to a rega Aquí mena usted, recibo Ayy, 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 ayy Que sin Navidad y yo lloré ¿Por qué? Porque... Cantando salera Que es mi corazón Y yo lloré ¡Más puerta! ¡Más puerta! ¡Más puerta! ¡Venga! Ay, 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 ay Cantando salera Y yo lloré ¿Por qué? Porque... Cantando salera Que es mi corazón Y yo lloré Ay, dice que te vas 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 ¡Más puerta! Ay, pero no me llevas Pero no me llevas Ay, dice que te vas Dice que te vas Dice que te vas ¡Más puerta! ¡Más puerta! ¡Más puerta! ¡Más puerta! ¡Más puerta! Seguimos bien Altos ojos Y bien de arriba Y cosas notas buenas La gente es la vida, a tus ojos, pílese arriba Me cruza la God, las fueras que te... La, la, la... La, la, la... La, la, la... A ver, usted, usted. A ver, chico, va, 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 va. ¿Dónde están los hombres? Los hombres, los hombres, hombres. Me encantan los hombres. Aquí, hombre, hombre, hombre. Para cantar los hombres. Vamos a cantar los hombres. Los hombres, los hombres. Venga, vamos rápido, rápido, rápido. Hombre. Los hombres, chicos, venga, vamos los hombres. Señores, atención, venga. Uno, dos, tres, y la, 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 la. Ustedes, vamos. A fuerte, a fuerte, eh. Una vez. Bueno, los hombres, no vamos a... Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muere, muere, muere. Chica, chica, venga, chica. Muere, venga, 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 vamos, venga. Chica, chica, chica. Venga, chica, chica. Muere, muere. Oh, dos, tres, y la, la, la. Ahí vamos. A ver. Señores, por primera vez, la historia ganan los hombres, y los hombres ganan los hombres. Ay, ay, ay. Mira. Vamos a hacer la obra más deliciosa. Y empezamos, abarro, empezamos. De aquí, pa atrás. De aquí, pa atrás. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Y un, dos, tres, tres. Mira, está ahí. La foto, la foto. Chicos, ven aquí delante. Pásate la foto, vete la foto, vete, vamos. Bueno, la bonita, tío, la bonita, la bonita. Miren, papá, ahí, todo el mundo. La foto, el grito, la bulla. Ay, ay. Bueno, ¿qué se hicimos? Y la cosa suena. Y la cosa suena. Y la cosa suena. A ustedes. Y la cosa suena. 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 A ver, señor. Señor, repite conmigo. Repite conmigo. Hey. 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 Un, dos, tres, tres. Me invitaron a una fiesta y no verla que se robó. Me invitaron a una fiesta y no verla que se robó. Me invitaron a una fiesta y no verla que se robó. Y cuando estaba en ese río, el púntate aparecía. Y cuando estaba en ese río, el púntate aparecía. Cuando estaba en ese río, el púntate aparecía. Cuando estaba en ese río, el púntate aparecía. Y a la misión del baile, y no miráte a mi cuerpo. Era lo que hiciste el baile, y no me da mi cuerpo. 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 Ay. Señal de su pasito, se baila del reloj. Señal de su pasito, se baila del reloj. ¡Luiso! ¡Adiós, visiosa! ¡Luiso, viva! El baile del reloj. Si quieres tú bailando, si quieres vacilando Si quieres tú bailando, si quieres gocinando Ahorita te lo enseño, abriendo a lo que hago Ahorita te lo enseño, abriendo a lo que hago Señores, tenemos aquí, tenemos aquí Tenemos un reloj mental Tenemos las dos manos arriba Las dos, las dos, las dos, las dos, las dos, las dos Un, dos, tres, cincla, tres, las nueve, las seis, atrás, las doce Las tres, las nueve, las seis, 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 las doce ¡Ah! Servire ваш BÜNDNIS 90 Igualha, deseos Esta mañana, emťena eh 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 Haz que joder, que se los saborea que gozarnos Si quieres que probar, viva el día de Entrego Habita el calor siguiente Ven a respiro y vamos dos pa' arriba Las tres, las nueve Las seis pa' atrás Las doce ¡Un punto! Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce, las nueve, las seis Ah, pasa las tres, las nueve, las seis, las doce ¡Yay! En fondo, en fondo, en fondo, seguro, en fondo. Mira, y terminamos con las banditas arriba. ¡Vamos! 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 ¡Gracias, camarada! ¡Vamos! ¡Feliz verdad! ¡Ay, gracias! ¡Ajá! ¡Lo engañamos! ¡Lado, marido, todo! ¡Lado! 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 De aquí para allá, vuelve el otro de aquí para allá. De allá para acá, vuelve el otro de acá. ¡Venga, y terminamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Las bandas! ¡Saltando, las bandas! ¡Las bandas! ¡Las bandas! ¡Las bandas! ¡Gracias, señores! ¡Y terminamos con la bulla! ¡Las bulla! ¡Hoy vamos! ¡Las bandas! ¡Saltando, las bandas! ¡Las bandas! ¡Las bandas! ¡Gracias! ¡S恋 a programar todos! ¡Gracias! ¡Sigan bonickers! ¡Woo! ¡Gracias!